¡Qué heavy que tuviera que estar a punto de morir para que te dieras cuenta! Eso es lo que sucedió, hijo. Y aunque no te lo creas, para mí la familia ha sido siempre y sigue siendo lo más importante de mi vida. ¿De verdad te enamoraste de esa compañera? Todo lo que dices da asco. ¿Y sabes cuál es la verdad? La verdad es que nos hiciste sufrir mucho a los tres. A tu familia. Y volviste porque la culpa no te dejaba vivir. Y todo lo demás es mentira. Marcos. ¡No ni Marcos ni leches! En cuanto cumplan los 18 me largaré de casa para perderte de vista. ¿Qué dices? Digo que ojalá te hubieras muerto tú en lugar de mamá. ¡Te odio! ¿Qué?